Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida deshichada Era sufrir y sufrir Como un mulete prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallito, mi sanitario Van a ser siempre tu protección Como soy el marino Bandeando mi destino Eres mi estrella del sur Aba de mariposa Tremol de cuatro ucas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida deshichada Eras sufrir y sufrir Como un mulete prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi caballito, mi sanitario Nada de siempre tu protección Eres mi buena suerte Gracias, jovenazos Gracias Gracias Gracias, jovenazos Se que extrañan sus latidos igual Este niño su cariño y calaz Nadie podrá superarlo No se esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos y así, donde ya nunca decidimos ir Era demasiado tarde No nos ponemos total, ya se fue, nunca en el cerro pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaz para cualquier dolor Quizás se logra olvidar de un carmón, pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos y así, donde ya nunca decidimos ir Era demasiado tarde No nos ponemos total, ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Fuera y dicen que los tragos de alcohol son eficaz para cualquier dolor Quizás ya logra olvidar de un carmón, pero no mi corazón Andale fuerte el aplauso por aquí para el primo Pedrito, andale pues Y ahí lo va a tomar Música El sombre se olisó, mi estrella se apagó, mi vida es un calvario Música Estaba en la actuación, la luz Música 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 Brindó mi corazón, cuando vi que al salón, en ese instante enteraba Música La dueña de amor, salió en mi corazón, de brazos me llevaba Música Y en el sábado marqué, la vi llegar con él, con manos de la mano Música Música No tuve que esforzar, para poder cantar, y no soltar el viento Música Música Lágrimas bebí, y hasta un rincón me fui, donde nadie me viera Música Música Yo tuve que pensar, si acaso me hice un mal, ya lo pague con crecer Música Sentí el barrio bailar, mi corazón sangrar, no sé que tantas veces Música 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 Como lo hace un paseazo Música Música Y me sentí morir, al verlo sonreír, bailando entre sus brazos Música Música Y en el sábado aquel, sabí llegar con él, con manos de la mano Música 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 No tuve que esforzar, para poder cantar, y no soltar el viento Música Y hasta un rincón me fui, donde nadie me viera Música 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 Corroco, corroco, que volvieras unirio Blanca palomita duela, vuela por esa pradera A mí me estaré esperando, aunque de dolor me muera Corroco, corroco, le cantara el palomito Corroco, corroco, que volvieras unirio Corroco, corroco, que volvieras unirio